Exactamente, gran impacto ha generado a nivel global este documental que se llama Living Neverland, donde se denuncian abusos sexuales que habría cometido la estrella del pop Michael Jackson. Testimonios que reflotan el debate respecto de las dificultades de los niños para denunciar a tiempo y la manipulación que ejercen personas, especialmente aquellas que tienen poder. Sí, por eso queremos conversar sobre esto. Estamos en contacto con Paula Vergara, quien es psicóloga de la Fundación para la Confianza. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. ¿Cómo estás? Muy bien, me gustaría primero partir comentando algo que llama muchísimo la atención en este documental, que es el vínculo emocional que genera Michael Jackson con estas víctimas, su grado de dependencia, incluso algunos de ellos relatando que en algún momento pensaban que estaban enamorados de Michael Jackson y los lleva hasta el límite de testificar a su favor, mintiendo sobre los hechos que le tocó vivir. ¿Cómo explicar ese grado de dependencia que se genera? Mira, es importante lo que tú dices, Patricia, porque el vínculo que se genera entre quien me agrede y la víctima es sumamente cercano. Sobre todo si esa persona tiene poder sobre mí y además genera un contexto donde yo me confundo y se distorsionan las relaciones. Entonces, el niño o la niña lo que vivencia es que esto es una relación de afecto, de afecto genuino. Ahora, Paula, otra cosa que llama la atención en este y en otros casos también, incluso hay quienes han hecho algunas analogías con lo que ha ocurrido acá en nuestro país con otros casos de abuso a menores, es la cantidad de tiempo que pasa entre el momento del abuso y la denuncia que se hace pública. Bueno, en estricto rigor, el fenómeno es de esa forma, porque lo que ocurre frecuentemente es que justamente la víctima debele tardíamente. Cuando develan tempranamente, para nosotros es un muy buen pronóstico para trabajar terapéuticamente, pero lo que ocurre en general es que las personas develan muy tardíamente o no develan. Tal como ustedes explicaron, hay un contexto ahí de poder importante y de distorsión de la relación. Por lo tanto, para la persona es muy difícil poder dar cuenta de lo que ocurrió, porque hay que sumarle a eso que se siente avergonzada, temerosa, confundida, y no tiene la noción si los otros le van a creer o no, si van a ser suficientemente confiables para creer en aquello que a mí me ocurrió. Claro, y acá en ese mismo sentido, en esto del tiempo que les toma al poder contar lo que les estaba pasando, es que ellos relataban que no habían tomado conciencia en algún momento de que estaban siendo víctimas de abuso, sino que después de escuchar los otros relatos, después de darse cuenta de lo que estaba pasando con el resto, recién ahí notan que lo que estaban viviendo ellos no era algo normal. Exactamente, porque pueden ocurrir situaciones en que, por ejemplo, la víctima no recuerde lo que pasó, y queda como un recuerdo traumático. Y por otra parte, puede ocurrir que yo no hablo de esto, no lo develo, pero a partir de observar que otros sí tienen la posibilidad y la capacidad de hablar, entonces yo puedo hablar y además hacer la distinción de que yo fui agredido sexualmente. Por eso es tan importante la educación y la prevención en los niños, para que ellos puedan tempranamente dar cuenta de que eso que está ocurriendo es una transgresión de índole sexual. Paula, y en medio de todo esto, ¿qué pasa con los adultos? Que por acción o por omisión pueden haber sido también testigos de este abuso a menores. En este caso muestra el reportaje también, como esto generó además un distanciamiento, un quiebre en algunos casos del niño abusado, hoy mayor de edad, con su madre, con el resto de su familia, que de alguna forma fue testigo y o permitió, insisto, por acción o por omisión. Parte de las estrategias de victimización es también aislar a la víctima, de manera que la víctima no puede buscar referentes, no puede confrontar ni constatar lo que le está ocurriendo. Y lo que hace el victimario es ir cortando las relaciones importantes que tiene la víctima. Por lo tanto, es como que se hace cargo de la víctima y es como una relación exclusiva, donde el otro está atrapado, no tiene cómo escapar. Ya, eso respecto de la visión de quién es víctima, pero ¿qué pasa con la responsabilidad de los adultos que pudieron haber sido testigos de todo esto? Sí, lo que pasa es que pareciera que no quisieran ver, ¿no? Pero ocurre que también son víctimas indirectas y es que no pueden ver. Porque a pesar de que observan las señales, cuesta mucho señalar que eso que está ocurriendo es algo fuera de lo común. Porque además el victimario genera un contexto distorsionado, un contexto confuso, donde normaliza lo que está ocurriendo. O porque tal vez en este caso en particular pudo haber incluso habido un pago de por medio. Podría haber sido un pago, pero aún así las víctimas indirectas no logran discriminar que ese pago también es parte de la estrategia. Es una estrategia de victimización. Paula, pero en ese sentido, ¿cuánto influye el hecho de que se trate de personas poderosas? En este caso estamos hablando de un artista, de alguien famoso. Lo vinculo también con situaciones, por ejemplo, de un sacerdote, donde hay un poder espiritual que puede ejercer sobre la víctima, sobre las familias. ¿Es mucho más complejo enfrentar una situación así? Sí, es complejo porque esa persona se constituye en una referencia para ti. No es cualquier persona. Es un guía espiritual, es un ídolo, es una persona que tiene arrastre, que la gente lo ama. Es difícil darse cuenta que esa persona, que tú piensas que es una oveja, finalmente es un lobo. Paula, ahora, respecto de todo este tema de los plazos de los cuales hemos estado hablando, justo hoy en el Congreso, esta misma tarde, se va a votar el proyecto de imprescriptibilidad de algunos de estos delitos. ¿Cuán importante es que este tipo de conductas, este tipo de delitos, en definitiva, sea imprescriptible? O sea, para que la gente lo entienda, que después de transcurrido cierto periodo de tiempo, no cesan, digamos, en la acusación y en el seguimiento penal. Mira, para nosotros como Fundación y todos los profesionales que trabajamos en este tema, este punto es muy importante. Es muy importante porque el fenómeno del abuso sexual tiene consecuencias a largo plazo y los efectos reparatorios también pueden ser a largo plazo. Todos los efectos, las consecuencias, la sintomatología psicológica, las consecuencias devastadoras a nivel social, tienen que ser reparadas a largo plazo porque esto tiene un impacto que dura muchísimos años. Hay gente que devela muy tardíamente, que todavía no tiene la posibilidad de dar cuenta de esto, porque se siente avergonzada, tiene miedo, pero eso no quita que las personas tengan el dolor presente. Y la gran mayoría de las personas que logran develar tardíamente, parte de su sensación de justicia es que a pesar del tiempo, estas personas reciban el castigo que merecen. Paula, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen ahí en la Fundación, ¿cuánto tiempo puede llegar a tomar a una víctima el enfrentar este tipo de abuso? Mira, en general, la edad promedio de develación son entre los 21 y los 24 años, que es cuando la persona ya no tiene la dependencia económica y emocional de quien lo agrede. Pero puede ser, incluso hemos recibido gente de más de sobre 70 años, que recién está dando cuenta de lo que le ocurrió. Saben que no van a tener justicia en lo penal, pero de todas maneras ellos quieren que otras personas sepan por lo que ellos han vivido y que sean reconocidos por eso. Muy bien, pues Paula Vergara, muchísimas gracias por habernos acompañado a esta hora. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Gracias.